Música 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 La juventud, la tierra va a ser más Y la tanta fuerza de que España no va bien La confesión, la libertad de paz Ya no funcionamos, ya no es nuestra verdad Señores, la energía, la favora contería Y comienza la diferencia, no va a ser la diversión Señores, la energía, ya no es tu otro día Señores, la energía, la favora contería Ella es la energía, la favora contería Lleva dentro de la policía, no va a ser la diversión Señores, la energía, ya no es tu otro día Señores, la energía, la favora contería Señores, la energía, la favora contería Lleva dentro de la policía, no va a ser la diversión Señores, la energía, ya no es tu otro día Señores, la energía, la favora contería Señores, la energía, la energía, la energía, ya no es tu otro día ¡Alberto!